Viker me atacó y me hizo lo peor No le odio, no, no le odio, no Al suelo me tiró y me ordenó No te muevas, no, no te muevas mal No le odio, en un momento, que lo fui feliz Cerro los ojos, pensé morir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí A sus amigos y amor Creo eran un millón Miedo no me dio Miedo no me dio No me pregunto ¿Está usted bien, señor? Estoy muy bien yo En un momento, creo fui feliz Cerro los ojos, pensé morir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí Trescientos sesenta grados para ti La vida completa en un batir Muy lentamente lo vi venir Su cuerpo era gigante sobre mí Su cuerpo era gigante sobre mí Su culto era gigante sobre mí Sobre la vida constante Trescientos sesenta en un surmgate Y también eran días Y rápida Meus era gigante Y así Pondo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dicen que se mudó Otros que enfermó No...